Cuando realices esta maravillosa mascarilla quedarás encantada. Las arrugas alrededor de los ojos, la boca y la frente desaparecerán. Te garantizo resultados muy efectivos y sorprendentes. Muy bienvenidos a Más Natural. El día de hoy te enseñaremos a preparar una estupenda mascarilla para retrasar el envejecimiento prematuro de la piel. Para empezar, vamos a necesitar una zanahoria. La pelamos. Y luego rayamos. Mientras rayamos, dime desde donde nos estás viendo para así enviarte un saludo en el próximo video. Las zanahorias retrasan la aparición de arrugas y líneas finas en la piel. Una vez rayada, colocamos en una taza y reservamos por 3 minutos. Pasados los 3 minutos, con la ayuda de un colador extraemos su jugo. Ahora vamos a utilizar una papa. Pelamos igual que a la zanahoria. Y luego rayamos. El saludo de hoy es para María Eugenia Riaño desde Colombia y Normis Aguilar desde Argentina. Muchas gracias por apoyarnos y ver nuestros videos. Después de rayada, la tomamos y colocamos en una taza. La papa está compuesta principalmente por potasio, azufre, cobre, calcio, vitamina B y vitamina C. La unión de estos elementos potencia la renovación de la piel y aclara las manchas del rostro. Extraemos el jugo de la papa y añadimos al jugo de la zanahoria. También vamos a agregar una cucharadita de gelatina sin sabor. Mezclamos bien hasta conseguir una mezcla homogénea. La llevamos al fuego por unos 5 minutos. Mezclamos bien. Recuerden que deben seguir mezclando siempre. Hasta obtener esta consistencia. Retiramos del fuego y dejamos enfriar. Con la piel de las manos o rostro ya lavadas, aplicamos con la ayuda de un pincel. Primero colocamos una capa fina sobre la piel y dejamos secar. Después de que se seque la primera capa, aplicamos la segunda capa y dejamos secar la mezcla por completo en nuestra piel. Una vez seca, retiramos de esta manera. Esta mascarilla también remueve el vello de la piel. Luego de remover, lavamos la zona con agua fría. Después de lavar, aplicamos una crema hidratante. Notarás que la piel se ha vuelto firme y clara. Puede aplicar esta mascarilla dos veces por semana. Realícenla en casa y vengan a contarnos sus resultados, pues estaremos interactuando con ustedes. Si te gustó este video, etiqueta a un amigo que le gustaría recibir estos consejos. Tu compañía fue muy importante, ayúdame a llevar este video a más personas. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Hasta la próxima.